Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar los pasos de cómo reproducir indefinidamente una canción en YouTube. Por eso quiero que te quedes hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Bien, como puedes ver, estoy en YouTube y voy a hacer la búsqueda de una canción de mi favorita de Humedez Díaz. Pues vamos a poner aquí la falla fue tuya. Vamos a reproducirla. Obviamente no puedo reproducir el audio por derecho de autor, pero aquí se está reproduciendo el video. Hay un anuncio y automáticamente, como pueden ver, empieza a reproducirse la canción. ¿Cierto? Si yo quiero que esta canción se repita indefinidamente, voy a llevar el cursor hasta el final. Simplemente tengo que darle clic en los tres punticos superiores derecho y darle clic aquí donde dice repetir video indefinidamente. Esta es una nueva opción. Vamos a darle play a la canción y automáticamente, cuando esta canción se termine, se va a repetir indefinidamente hasta que yo le quite esta opción aquí en los tres punticos superiores derecho de repetición indefinidamente. Y como pueden ver, se repitió la canción. Esa es la manera, amigo, de cómo repetir una canción indefinidamente aquí en YouTube. Eso es todo. Espero que les haya servido este tutorial. Si te sirvió, compártelo. Dale manito arriba. Suscríbete aquí a mi canal si estás viendo este video aquí en YouTube. Sígueme en mi página de Facebook si estás aquí en Facebook. Nos vemos. Chao. ¡Gracias! CLARCIA Gracias por ver el video.